Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, en otro capítulo. Aquí hoy día les traigo otra review. Resulta que por muridos de cuarentena se nos vio imposibilitados salir a entrenar a los exteriores. Entonces, una de las alternativas más comunes para todos fue adquirir un rodillo. Para así poder andar en bici dentro de la casa y usar SWIFT. O sea, en esta época de cuarentena SWIFT se volvió muy pero muy popular. Así que hoy día les traigo la review del rodillo que adquirí. Así que si quieren seguir viendo este video por favor a suscribirse, a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción y a darme un like. ¿Ya se suscribieron? Si es así, ¡vamos allá! Este es el rodillo que adquirí. Me salió alrededor de 85.000 pesos chilenos. Es uno de los más básicos que pude encontrar. La estructura es súper liviana. Bueno, a estar con una mano, lo más bien. Ocupa súper poco espacio igual después para guardarlo. Y su armado es muy fácil. Como ya pudieron ver, el armado, así, sin la bicicleta encima, es muy fácil. Guardarlo y desarmarlo es solamente unos segundos. Pero otra cosa es con la bicicleta. Así que vamos allá y vamos a ver qué tan difícil es armarlo. Porque un rodillo, para que sea bueno también, tiene que ser de fácil armado. Vamos a ver cómo me resulta bien. Ya terminé de armar, de colocar y armar la bicicleta en el rodillo. Me desmolé aproximadamente 5 minutos en la cerveza. Igual yo no estoy acostumbrada a hacer esto porque yo no soy alguien de bicicleta, ni de rodillo, ni nada de esto. Yo lo que hago es correr y correr en el cerro. La cuarentena me llevó a adquirir esto y salir un poco del paso para que mantenerme activa. Y acá les voy a mostrar más o menos cómo quedó. Por acá. Hay que ajustar aquí estas cositas de acá, estos pernos en la rueda. Y una vez uno lo logra como equilibrar y coordinar bien ambos pernos, hay que sujetar esto y girar. Y girar y girar y girar y girar y ahí se va a apretar. A mí me ha pasado más de una vez que no me queda bien puesto, me queda un poco suelto o no está bien armada la bicicleta en el rodillo. Y muchas veces cuando estoy haciendo mi entrenamiento sale la rueda. Y muchas veces me pasa, o sea, las primeras veces y hasta ahora, hasta hoy en día, si no me fijo en que quede bien puesto el rodillo, se sale la rueda y no sé, termino, menos mal que alcanzo a frenar y tengo buen equilibrio como para reaccionar cuando me pasan esas cosas. Eso es uno de los aspectos negativos de este rodillo, que no te da la seguridad. No sé si hay otros rodillos, ustedes saben, comentenme, en que te asegura totalmente la rueda y es imposible que se te salga. Bueno, yo estoy usando una bicicleta de montaña, como pueden ver, es una bicicleta que iré de mi hermana cuando estaba viviendo acá conmigo. Y en verdad, como les dije, yo no soy alguien de bicicleta, pero estar usando el rodillo de esta semana volentera como que me motivó a adquirir una buena bicicleta, a tener una bicicleta de ruta y poder salir a hacer unos recorridos geniales por la ciudad. Y también para tenerla acá en el rodillo, que igual me gustó, tiene su gracia con todo esto de su ir y que es súper entretenido las cargas virtuales. Y si quieren saber más de su ir y cómo usar esto, porque esto no es un rodillo smart, es un rodillo de los más fáciles. O sea, solamente colocar la bicicleta y nada más. No necesitan nada más, además de unos sensores para ocuparlo. Así que, comentenme si quieres que haga un video sobre su ir. Y otro importante en el rodillo es el ruido que pueda ocasionar. Otro de los factores negativos, bueno, también me juegan en contra que la bicicleta es de montaña. Y como pueden ver, no tiene un neumático que sea para rodillos. Hay neumáticos especiales para rodillos para que no sienta mucho ruido. Pero eso no tiene nada que ir con el rodillo, es más que nada porque la rueda no es apta. De hecho, si yo le giro acá... Así suena. Al principio me molestaba mucho el ruido. Y suena más cuando vas con un cambio más pesado, es que es un cambio liviano. Así que, creo que fue una compra que no fue pensada muy bien. Con la mente caliente, uno le ha dado buenas necesidades especiales. Pero al final, igual lo he ocupado. Lo he ocupado alrededor de un mes. Y le he sacado el jugo últimamente en las sesiones de Swift. Pero, sin embargo, trato de tratar de... Y sigo haciendo rodillo en casa, voy a tratar de calmar otro rodillo. Y tener otra bicicleta que sea apta también para que no me haga tanto ruido. Así que, eso amigos. Déjenme sus comentarios. ¿Qué tal les pareció esta review? Y en sí, si quieren adquirir un rodillo así de... Usar con su bicicleta de montaña y un rodillo más bien barato. Ojalá que vivan solos y que tengan hartos pasos como para no molestar a nadie. Porque, en verdad, el ruido del rodillo causa problemas en la convivencia. Y también posibles problemas con los vecinos. Así que, ojo ahí. Si les gustó este video, por favor, a suscribirse. Están me dito para arriba. Y seguirme en las redes sociales también, que se las dejo en la descripción. Y eso, amigos. Y cuéntenme si quieren que les haga un video de cómo usar Swift con lo más básico. Así que, ¡Adiós!